Ahora estamos con Gabriel Borla para hablar de los pronósticos para esta semana y para este día, puntualmente para el día de hoy. ¿Cómo estás, Gaby? Buen día. Hola, Susana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Hablamos en general primero, dale. Hablamos en general. Hoy es un día muy especial. Han cambiado dos planetas de signo. Ingresó Venus al signo de Tauro y Mercurio al signo de Cáncer. Esto representa que las fieras internas estén aplacadas. Es un día afable de relaciones tranquilas. Es un día apropiado para arreglar entuertos, para resolver diferencias, conciliar posiciones. Tienen que entender que algunos días son realmente positivos para acometer proyectos, por ejemplo, en este caso, para mejorar los vínculos. Y los niños que nazcan hoy van a tener una carta natal muy positiva en las relaciones filiales, en la forma de hablar, en la forma de relacionarse. En la forma de comunicarse para no generar problemas. Exactamente. Nacemos con una predisposición determinada en la cual tenemos que aprender ciertas cosas y en otras ya venimos como con un conocimiento natural. O sea, hoy pueden nacer muchos mediadores del futuro. Exactamente. Y personas que tienen una manera de hablar afable, agradable, que saben encantar a las personas. ¿No es cierto? Esa es la habilidad que tiene la tendencia del día de hoy. Bueno, fantástico. Vamos a hablar elemento por elemento. Elemento por elemento. El elemento de fuego, que es Aries, Leo y Sagitario. En este caso, Aries se encuentra en una etapa propicia para todo lo que tenga que ver con el dinero, las compras. Pero tienen una tendencia a las discusiones y a tener diferencias de opinión que, bueno, obviamente no a todos beneficia la posición planetaria del día de hoy. Para Leo, del mismo modo, efectivamente no es una jornada muy propicia. Tienen tendencia a relacionarse efectivamente a través del trabajo. Es decir, que traten de encontrar un poco esta cuestión de que el trabajo no es el lugar donde uno se tiene que vincular efectivamente. ¿No es cierto? Pero, ¿no? ¿Vos decís que no? Y no. Ah, que no. Vincular efectivamente. Pero sí tener amigos, por ejemplo. Por supuesto. Pero no tener relaciones sentimentales. ¿No es cierto? Porque trae problemas. Así que, bueno, está bueno para proyectar una buena imagen, para tener una imagen amable y relacionarse con los jefes. Y la gente de Sagitario, que está en una instancia positiva para todo lo que tenga que ver con el trabajo, también es un signo que tiene algunas diferencias de opinión con otras personas. No es de los más beneficiados en el día de hoy. Tienen que tratar de aprovechar el momento para todo lo que tenga que ver con pagar deudas, resolver cuestiones del pasado, eliminar impurezas, situaciones que no están bien, y apostar un poco a su bienestar físico, a comer bien, a tratar de estar tranquilos, mejorar, bajar el estrés. Las personas de Tauro sí son de las más beneficiadas por la posición del día de hoy, ya que ingresó al Venus, al planeta, perdón, Venus al signo de Tauro. Esto los beneficia ampliamente en la vida afectiva, en todo lo estético. Tienen que hacer algún cambio estético a partir de hoy, mejorar su atuendo, su forma. Lo estético, la superficie no es lo más importante, pero es parte de la armonía que tenemos que llevar con nuestra interioridad. ¿No es cierto? Así que Venus, Tauro muy beneficiado, Virgo también a nivel afectivo, y Capricornio también son estos tres signos que tienen las de ganar hoy en la vida sentimental, en la amistad y en todo lo que sean vínculos. Bárbaro. Las personas de aire, que son Géminis, Libra y Sagitario, se encuentran beneficiadas, los Geminianos, en negocios, en cobros, en abrir nuevas propuestas comerciales. Las personas de Libra están en un momento muy dinámico, pero el ingreso de Mercurio al signo de Cáncer puede traerles algunas vicisitudes laborales en cuanto a discusiones, diferencias, mentiras, rencillas laborales, cuestiones en las que estos dimes y diretes que se producen en el ambiente de trabajo a veces son muy perjudiciales, en particular para este signo que siempre busca la complacencia, el agrado, así que traten de evitar eso. Y los de Acuario, que están en un momento bueno, aunque Mercurio, perdón, el signo de Venus, el planeta Venus que ha ingresado al signo de Tauro, lo favorece en el hogar y la familia, pero les trae problemas sentimentales al igual que las personas de Leo. Bueno, después hacemos agua. Quedamos con el agua. Bien, Gabriel, nos falta agua, los signos de agua. El elemento agua que está beneficiado especialmente en la comunicación, ya que ha ingresado el planeta Mercurio, el signo de Cáncer, y esto que estuvieron haciendo con lo de Rafael Acarra y el tema de acordarse de Yusha y todo esto, tiene mucho que ver, ahí Leo está bailando, que justamente el recuerdo, la historia, digamos, que nos precede, justamente una especie de acervo interno que tenemos que siempre recuperar, porque de alguna manera nos renueva y nos hace ver en el tiempo en una especie de historia, que todos tenemos y que es parte de nuestra humanidad. Así que la cuestión de recordar es muy importante a partir de aquí, los recuerdos, todo lo que tenga que ver con la historia familiar, nuestros ancestros, todo lo que nos conecte con nuestra memoria emotiva es realmente sano a nivel psíquico. Así que los tres signos de agua, Cáncer, Scorpio y Pisces, conectados a través de la comunicación afectiva o emocional, como lo mejor que están teniendo y también están en un momento muy positivo a nivel efectivo, tanto Cáncer como Scorpio y también Pisces.